Muy buenas noches amigos de The Último Minuto, Wendy Mora con todos ustedes y es que vivimos el jueves 26 de enero de este 2023. Para todos los dominicanos es un momento de orgullo, de fiesta patria y es que hoy inicia con el natalicio de Juan Pablo Duarte pues todo un mes festivo a propósito de ser uno de los más grandes ilustres dominicanos que ha parido esta tierra y es que estamos celebrando y conmemorando 210 aniversario de Juan Pablo Duarte. De esta manera nosotros damos inicio a noticias de Último Minuto. ¿Qué tal si me acompañan a conocer nuestros titulares? Solicitan a la Cámara de Diputados modificar ley que mueve días feriados. Presidente Luis Abinader entregó cuatro centros educativos en San Francisco de Macorís. Padres de menor fallecido en el hospital Robert Reed Cabral piden esclarecer su muerte. Sindicato de trabajadores dicen que los empresarios están retardando el aumento salarial. En las económicas, Pro Dominicana y la Cámara de Comercio de Dajabón logran acuerdo interinstitucional. Alcaldía del Distrito Nacional y Grupo RIT entregan remozado el Parque Atlántida en la autopista 30 de mayo. El PLD y la Fuerza del Pueblo ven ley de fideicomiso golpea orden jurídico en República Dominicana. Y en el espectáculo mueres al cero Héctor Rey. Esto y más hoy en Noticias de Último Minuto. Iniciamos con la primera información y es que solicitan a la Cámara de Diputados modificar ley que mueva días feriados. Y es que representantes de varias instituciones y movimientos políticos solicitaron este jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la modificación de la ley 139-97 que crea la movilidad de los días feriados o festivos en sus artículos 2 y 4 para que se declare inamovible los días 26 de enero fecha del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, 16 de agosto día de la restauración y 6 de noviembre día de la constitución. Al entregar la propuesta de ley Manuel Valdés, presidente del partido Generación, dijo que la movilidad de la celebración del día de Duarte es una afrenta a la memoria del padre de la patria, un atentado contra la base de la legitimidad social de la República Dominicana y un mensaje equivocado a la presente y futura generación sobre el valor de nuestra identidad y soberanía. Además, Valdés expresó que con esta propuesta busca preservar la identidad, elevar el patriotismo y promover una cultura de honra, valores y respeto por la memoria de los padres de la patria. Seguimos y es que el presidente Luis Abinader en su recorrido por el municipio de San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte, a propósito de los actos conmemorativos en natalicio de Juan Pablo Duarte, entregó cuatro centros educativos. Los planteles que fueron entregados por el mandatario son la Escuela Básica Jesús María Fernández, ubicada en Los Rieles. Además, está la profesor Élvido Abreu en el sector de Los Ciroelitos y el Centro Educativo Sur en el barrio de San Martín. Por su parte, el ministro de Educación, Ángel Hernández, indicó que el gobernador, entiéndase el presidente Luis Abinader, ha entregado unas 48 centros a lo largo de todo el territorio nacional. Cambiamos de tema y es que un grupo de personas se instaló en las afueras del altar de la patria en el Parque Independencia para homenajear la memoria del prócer Juan Pablo Duarte en sus 210 aniversario de natalicio. Y es que los manifestantes llegaron al lugar con banderas en mano y a ritmo de merengue en momentos en que varias organizaciones depositaban ofrendas florales donde están los padres de la patria. Mientras en las afueras se respiraba un ambiente de festividad dentro del altar de la patria, bueno, pues estaban los actos solemnes que depositaban arreglos florales al patricio. El acto estuvo encabezado por el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, quien pronunció un discurso cargado de patriotismo. Seguimos y es que aumentan un 20% a los honorarios de los médicos y también pues hay un 50% por procedimientos. Y es que el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió una resolución con la medida que son parte de las exigencias de los médicos. Y es que se trata de que hay un aumento de honorarios por internamiento de un 20% mientras que en consultas de internamiento tendrán un aumento de un 50% según lo establece una nueva resolución que aprobó este jueves el Consejo Nacional de Seguridad. Con esta resolución número 563-01 también se aumentó la cobertura por internamientos, honorarios médicos y consultas por internamiento, además exámenes diagnósticos, hospitalización, así como el uso de salas y equipos, entre otros servicios de salud. Cambiamos de tema y es que los padres de un menor pidieron este jueves investigar una supuesta negligencia médica en el Hospital Robert Reed Cabral, lugar donde falleció su hijo, tras recibir asistencia por quemaduras de segundo grado en un 28% de su espalda. La historia con nuestra compañera Diana Carreras. Los padres de una menor denunciaron este jueves supuesta negligencia médica en el Hospital Robert Reed Cabral, donde falleció su hijo tras recibir asistencia por quemaduras de segundo grado en un 28% de la espalda. Mira, el niño estaba descanalizado desde las 7 de la noche, que se moviéndose, porque se estaba moviendo mucho, se le quitó el suero. El niño no podía estar sin suero porque la encargada me dijo, no deje que el niño dure una hora sin suero porque se deshidrata. Según está botando líquido, se deshidrata. Entonces, yo inmediatamente llamé a mi mamá y le dije, que venga, pues a que no puedo dejar el niño solo. Mi mamá llevó a las 9 de la noche. Tengo fotos de mi mamá cargando el niño, que el niño estaba bien. Ella llamé a la doctora, me fui por el área de dengue, hablé con la doctora. La doctora llamó a la licenciada en enfermería, a la encargada de enfermeras, y mandaron a una muchacha. Incluso había una muchacha. Yo le dije por hoy, canalízamelo el niño, una morenita y cosas. No, que yo no puedo porque yo no estoy encargada de aquí. Yo digo, tú estás aquí, mi amor. El niño se me puede deshidratar. Tú sabes que el niño no puede estar sin suero. A mí no me faltó rogarle. Esta situación ha generado desconfianza en las autoridades del centro, ya que consideraron que el medicamento suministrado al niño fue lo que le provocó la muerte. En tanto, Jonathan Adames Martínez, padre del niño, denunció un supuesto maltrato por el personal médico a la hora de exigir mayor atención a su hijo. Esa gente, nosotros estábamos allá y yo hasta pude, tuve que discutir con una doctora y de todo, porque el niño me temblaba. Y aquí yo tengo un video que el niño lo canalizó por aquí y estaba todo morado, todo de color. Y el niño me miraba y me temblaba así, diciéndome como, papi, canalízame, que estoy como muy malo. Y yo hablaba con la enfermera y esa gente iban tarde. Esa gente son como los perros ayer en vida real. Desde tempranas horas de este jueves, los padres y familiares del menor esperaban en el Inasif para que culminara la autopsia que solicitaron con el objetivo de determinar la causa de la muerte y poder darle cristiana sepultura a su hijo. Mercado informó además que los resultados de la necropsia serán ofrecidos por el Inasif de 40 a 45 días. Para The Último Minuto, Diana Carreras. Muy lamentable información. Muchísimas gracias a nuestra compañera Diana Carreras. Pasa el alma de este pequeñito. Continuamos con más información y es que el sindicato de trabajadores dicen que los empresarios están retardando el aumento salarial. Y es que el presidente de la Confederación Nacional Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, afirmó que el gremio empresarial está dilatando el proceso de la aprobación del aumento salarial de los empleados públicos y privados, buscando un plazo indefinido para la resolución de las conversaciones. Indicó que el gremio empresarial pretendía que le otorgaran plazos indefinidos para estudiar la propuesta realizada por el sindicato de trabajadores, a lo que estos se negaron, ya que esta propuesta se realizó con anterioridad y de seguir retardando el diálogo representaría una pérdida de tiempo. Es momento de nuestras económicas y es que ProDominicana y la Cámara de Comercio en Dajabón lograron un acuerdo interinstitucional. Los detalles con nuestra compañera Cecilia Félix. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana ProDominicana firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Cámara de Comercio y Producción de Dajabón con el objetivo de promover el incremento de las exportaciones dominicanas y la atracción de nuevas inversiones hacia el país. Durante el acuerdo, ambas instituciones procuran impulsar todas las acciones necesarias para mejorar la productividad de esta región y apoyar la internalización de las pymes. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA entregó un cheque por más de 7 millones de pesos a la Asociación Agropecuaria Antonio de la Maza en Restauración Provincia Dajabón para la construcción de un invernadero de vegetales que servirá de escuela para el fomento de la producción en ambiente controlado de la región noroeste. El director del FEDA, Emilio Galván, al entregar el cheque aclaró que la provincia de Dajabón y toda la región noroeste tienen zonas de buen clima propicio para la producción de vegetales en ambiente controlado, por lo que es importante promover estos cultivos en dicha región. La economía de Estados Unidos creció un 2,1% en 2022 según el primer cálculo sobre el Producto Interno Bruto Anual del país publicado este jueves por la Oficina de Análisis Económico BEA. Según esta estadística, el Producto Interno Bruto Estadounidense aumentó el 0,7% con respecto al trimestre anterior, lo que supondría un ritmo anual de crecimiento del 2,9%. Esta subida de 7 décimas se produce en el marco de una inflación moderada, un desempleo bajo, incertidumbres continuas en la cadena de suministro y tasas de interés en aumento. El precio del petróleo intermedio de Texas abrió este jueves con una subida del 2,11% hasta $81,84 el barril. A las 9 horas local, los contratos futuros del WTI para entrega en marzo ganaban 1,69 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior. En las Económicas para Noticias de Último Minuto, Cecilia Félix. Muchísimas gracias a nuestra compañera Cecilia Félix. Bueno, pues seguimos con más información y es que el Ayuntamiento del Distrito Nacional y Grupo RID entregan remozado el Parque Atlántida en la autopista 30 de mayo. La alcaldesa Carolina Mejía y Eduardo RID, presidente del Grupo RID, entregaron este jueves el Parque Atlántida en la autopista 30 de mayo totalmente remozado tras décadas de deterioro y abandono. El espacio que está ubicado frente al Mar Caribe ahora podrá ser un lugar de sano esparcimiento y diversión para la comunidad aledaña. Durante el acto, la Junta de Vecinos Urbanización Atlántida hizo entrega de una placa de reconocimiento a la alcaldesa Carolina Mejía por sus valores y entrega para construir una ciudad mejor. Ahí la vemos bastante feliz y contenta, la alcaldesa del Distrito Nacional. Seguimos en esa tesitura y es que residentes y transeúntes del Insanchenaco valoraron este jueves mejoras en la fluidez del tránsito en las calles intervenidas por, obviamente, el centro del programa de Parqueate Bien implementado en ese sector. Habitantes de Naco que utilizan con frecuencia esas vías y acuden a restaurantes, supermercados, farmacias y otros comercios ven como lo hable la iniciativa. Aunque muchos entienden que este es un tema estrechamente relacionado a la educación, otros sugieren mejoras y ampliación de este programa. Así que la gente de Naco fue bastante contenta. Ahora continuamos con más noticias y pasamos a nuestras internacionales y es que continúa una ola de calor en Texas que lamentablemente sigue cobrando vidas. Vamos a conectar ahora con nuestra compañera Dalva Mañón para más información. Gracias, buenas noches. El calor extremo en Texas ha incrementado las muertes de inmigrantes por altas temperaturas. Estos fallecimientos son mayores en los condados fronterizos con México y han superado los de los residentes del estado según un análisis de datos oficiales publicados por el diario Texas Tribune. Seis policías resultaron muertos por bandas armadas en Haití, con lo que se elevan a 10 los agentes muertos en menos de dos semanas a manos de estos grupos que se han hecho fuertes en ese país. Los seis agentes perdieron la vida en Liancourt, en el departamento de Artibonito, en ataques de la banda armada que controla la zona y que han expulsado a cientos de personas de sus hogares. Los casos críticos de COVID en China bajaron a finales de enero un 72% en comparación con finales de diciembre en el pico de contagios y las muertes diarias en los hospitales se redujeron en un 79% según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del país asiático. Nos vamos hasta Estados Unidos. El gobierno sancionó el miércoles al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y lo acusó de estar involucrado con corrupción a gran escala. En ese mismo país, junto con Alemania, anunciaron ayer que enviarán tanques pesados a Ucrania, dejando atrás vacilaciones de larga data mediante una contundente señal de respaldo occidental a una contraofensiva capaz de hacer retroceder a Rusia. En un discurso televisado, el presidente Joe Biden prometió 31 tanques Abrams, una de las armas más poderosas y sofisticadas del ejército estadounidense. Culminamos nuestro recorrido internacional hablando de la plataforma TikTok, pues dos legisladores republicanos presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación en dispositivos en Estados Unidos. Los congresistas George Hawley del Senado y Ken Book de la Cámara de Representantes, quienes lideran la propuesta, acusan a la aplicación china de ser una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En las internacionales de The Último Minuto, Dalba Mañón. Muchísimas gracias a nuestra compañera Dalba Mañón. Bueno, lo del TikTok en Estados Unidos no es de ahora. Vamos a continuar con más y es que el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo ve en ley de fideicomiso golpea orden jurídico en República Dominicana. Y es que los voceros de los bloques de diputados de la Fuerza del Pueblo y de senadores del Partido de la Liberación Dominicana advirtieron que con la aprobación nuevamente del proyecto de fideicomiso público en la Cámara de Diputados, el gobierno busca dar un golpe al ordenamiento jurídico que rige en República Dominicana. Omar Fernández e Iván Lorenzo, respectivamente, dijeron que no descartan recurrir ante el Tribunal Constitucional en caso de que finalmente el proyecto sea convertido en una ley. Coincidieron además en que es lamentable que la administración del presidente Luis Abinader pase de una manera ordinaria un proyecto de ley que alegadamente todo el mundo sabe que es orgánica. Cambiamos de tema y es que el magistrado Milton Ray Guevara informa que el Tribunal Constitucional obtiene certificación sobre sistema de gestión antisoborno. El presidente del Tribunal Constitucional consideró que el flagelo de la corrupción ha golpeado el patrimonio público y ha estremecido la conciencia nacional. Expuso como un logro del Tribunal Constitucional la obtención de la certificación bajo la norma internacional ISO 37001 sobre el sistema de gestión antisoborno emitida el 17 de enero de este 2023. Sostuvo que con esa certificación se busca prevenir y eliminar posibles prácticas fraudulentas y mitigar riesgos de soborno, asegurando la sostenibilidad de una cultura fundamentada en valores en los procesos territoriales, financieros, administrativos, de recursos humanos, tecnología de la información y comunicación, planificación, fortalecimiento institucional y de seguridad de la institución. Cambiamos de tema y es que agentes policiales adscritos al Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Dirección Central de Investigación apresaron a un hombre de nacionalidad alemana acusado de captar menores de edad para producir videos con fines de explotación sexual en una villa de la provincia de Puerto Plata. La Policía Nacional informó mediante un comunicado que el detenido es Wanner Holger, un señor de 59 años, y que la detención del extranjero se efectuó el pasado 20 de enero en condición y en coordinación con la Procuraduría especializada de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, con el apoyo de la Dirección Central de la Policía de Turismo, llamada Politur, la División Especial de Investigación de Delitos y Transnacionales, además de la Fiscalía de Puerto Plata, así informó la policía. Cambiamos de tónica y es que el fiscal de la provincia de Santo Domingo Milciades Guzmán informó que será este viernes cuando la Oficina de Atención Permanente de esa demarcación conocerá la audiencia de medida de coerción contra Pamela Rosario Suárez, acusada de raptar a una recién nacida en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. Y es que el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra la mujer, quien fue atrapada infraganti por efectivos policiales en su hogar, en la comunidad de Carrejón, Distrito Municipal de Castillo, Provincia Duarte, acostada junto a la bebé. Recordamos que el rapto fue ocurrido el pasado 21 de enero y según datos preliminales, Pamela Rosario habría fingido un embarazo a su pareja. Ese día, vestida de enfermera, penetró en la maternidad y luego de varias horas allí robó a la niña. El hecho ha conmocionado a la sociedad dominicana. Pero de su lado, la representante legal de Pamela dice que su detenida tiene problemas psicológicos y también con ellos traumas psicológicos. Así que vamos a ver en qué para toda esta situación. De esta información pasamos al espectáculo y es que muere el salsero Héctor Rey. Esta y otras informaciones de la mano de nuestra compañera Isaura Ramos. El artista conocido popularmente como el Guaraguau de la Salsa en California, Puerto Rico, se encontraba en su país al momento de su deceso. Así lo informó su representante. De acuerdo a la versión entregada por el manager, Héctor ingresó a un centro de salud en la madrugada del 24 de enero en su país natal, luego de presentar quebrantos de salud. Sin embargo, fue hasta el día siguiente que falleció. Algunos cantantes como la diva de la canción popular y Lady Juliana expresaron a través de las plataformas digitales lo entristecidos que están con esta noticia. En otra información, Bad Bunny es el líder de venta en España en el 2022. Y es que Un Verano Sin Ti del cantante puertorriqueño Bad Bunny fue el disco de mayor éxito en España en el 2022, con más de 200.000 copias vendidas, 5 certificaciones platino, por encima de Motomami de la artista española Rosalía, que fue segundo con algo más de 80.000 unidades. Consta así en el informe anual de Promusicae, la entidad que agrupa a más del 95% del mercado discográfico español y que contabiliza, entre otras, las ventas en formato digital y físico. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses certificó que la exponente urbana Georgina Lulu Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como Yailin la Más Viral, fue agredida en un incidente ocurrido en un salón de belleza. De acuerdo al acta, la artista refiere a haber sido agredida físicamente por una conocida vía redes sociales no físicamente el día 19 del mes 1 del año 2023, a las 4 de la tarde, dentro de un comercio en la Plaza Comercial San Billy. El Alfa y Rochi RD graban por primera vez, y es que el artista urbano El Alfa anunció a través de su cuenta de Instagram una colaboración que muchos fanáticos estaban esperando con el también exponente Rochi RD. En Manuel Herrera, nombre de pila del artista, calificó como un conjunto histórico lo que han anunciado ambos urbanos en sus redes sociales. Mientras que Alberto Sayas será el productor artístico en Premios Soberano 2023. La Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana anunciaron que Alberto Sayas fue escogido para producir la próxima gala de Premios Soberanos 2023. La edición número 38 del reconocimiento más importante del arte y el espectáculo de la República Dominicana regresa por todo lo alto a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con un montaje que celebrará y pondrá de relieve las principales propuestas de los años 2021 y 2022 en el mes de marzo. Para esta edición, Acroarte y Cervecería han confiado por tercera ocasión la responsabilidad a Sayas y a su equipo de realizar el evento más esperado por el pueblo dominicano, quienes produjeron con rotundo éxito de crítica y de audiencia las pasadas entregas de Premios Soberano de 2018 y 2019. En los espectáculos de The Último Minuto, Isaura Ramos. Muchísimas gracias, Isaura. Felicidades. Alberto Sayas una vez más a producir Premios Soberanos. Ya comienza a sentirse la algarabía, sobre todo en el mundo del espectáculo, de que por fin, bueno, pues habrá Premios Soberanos. Siempre es bueno reconocer a nuestros artistas y bueno, qué bonito que sea de la mano de un gran profesional como lo es Alberto Sayas. Luego de esta información, pues vamos a reconocer en el día de hoy. Es que de Último Minuto recuerda la memoria de Kobe Bryant y es que un día como hoy, hace tres años, pues fue este fatídico accidente. Lo recuerdo como ahora, hace ya unos tres años, en la tarde de un 26 de enero, que el mundo se enteró de que él y su hija, pues perdieron la vida. Así que vamos a rendir tributo a este astro del deporte. Hace tres años que la NBA y el mundo del baloncesto en general se puso de luto por el fallecimiento de Kobe Bryant, estrella de Los Ángeles Lakers, campeón olímpico en dos ocasiones y uno de los mejores jugadores de la historia de la liga estadounidense. El 26 de enero de 2020, Bryant murió junto a su hija, Diana, de 13 años y otras siete personas en un accidente de helicóptero. Poco más de un año después del accidente, el informe final sobre el suceso se hizo público. Aquella mañana nublada de enero, Bryant y sus acompañantes se habían subido al vehículo para ir desde su domicilio hasta la Mamba Sport Academy, donde Diana tenía que disputar un partido de baloncesto con su equipo. Aquel día, la NBA perdió a uno de sus jugadores más brillantes. Kobe Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Estados Unidos, y el deporte le venía de familia. Su padre, Joe Bryant, era un jugador profesional. Le jugó ocho temporadas en la liga estadounidense y otras ocho en Italia, donde Bryant vivió junto a su familia y acudió al colegio. Cuando regresaron a Estados Unidos, Bryant jugó en su instituto. Tras renunciar a ir a la universidad, se puso a disposición de la NBA y los Charlotte Hornets se hicieron con él en el draft de 1996. Poco después, aterrizó en los Lakers, la que fue su casa hasta su retirada en 2016. En su segunda temporada fue elegido para el All-Star de la NBA, convirtiéndose en el All-Star más joven. Bryant siguió sumando logros a su parmariz. Fue cinco veces campeón de la NBA, las tres primeras de manera consecutiva, entre 2000 y 2003. Tras su muerte, diferentes personalidades del deporte y otros campos se pronunciaron sobre el jugador y su legado. Las palabras no pueden describir el dolor que siento. Quería a Kobe. Era como un hermano pequeño para mí, dijo la eterna leyenda del basket, Michael Jordan. Kobe era una leyenda en pista y recién comenzaba lo que hubiera sido un segundo acto igual de significativo, expresó el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y luego de recordar a este gran ser humano, sobre todo, bueno, pues vamos a pasar a las deportivas con nuestro compañero Moisés Segura. Y en los deportes, por medio de un comunicado difundido en las redes sociales de los gigantes del Cibao, Jesús Mejía anunció su salida del puesto de gerente general de la franquicia, con sede en San Francisco de Macorís, una posición que desempeñó en las últimas tres temporadas de la Liga Dominicana. Durante su gestión, Mejía fue arquitecto de clasificaciones a playoff en tres campañas seguidas, incluyendo dos participaciones en la serie final de la pelota invernal, logrando el campeonato de la Zafra en el año 2021 y 2022. Hace solo dos días atrás, Félix Peguero, exgerente de las Estrellas Orientales, anunciaba su salida momentánea de las Estrellas, por lo que ahora se encuentra vacante en dicha posición en dos equipos del circuito. Y en ese mismo tenor, la directiva de los Toros del Este, presidida por Luis Emilio Rodríguez, informó en un comunicado de prensa la decisión de no renovar el contrato de Raymond Abreu como gerente general del conjunto. Abreu, como gerente desde la temporada 2018-2019 con los Toros, fueron a los preyos en sus primeras temporadas, incluyendo las dos finales consecutivas. Bajo la tuleta de Abreu, los Toros en la campaña 2019-2020 implantaron un récord en la temporada de 50 partidos, incluyendo 34 victorias en la serie regular y asimismo terminaron logrando 51 victorias, incluyendo playoff, la mayor cantidad para un equipo alguno en la historia de la liga. Y siguiendo con las informaciones, Cuba anunció este miércoles el equipo de 30 peloteros que competirán en el quinto Clásico Mundial del Béisbol 2023, entre los que se encuentran tres ganadores de las islas fichado en las grandes ligas de la MLB de Estados Unidos. La nómina cubana a la cita que se disputará en cuatro ciudades de Asia y América del 8 al 21 de marzo, está integrada por dos receptores, ocho jugadores de cuadro, seis jardineros y 14 lanzadores bajo la dirección de Armando Johnson, informó la Federación Cubana de Béisbol en sus siglas PCV, en un programa del canal deportivo de la televisión estatal. Johnson dijo que el apoyo que han recibido del Instituto Nacional de Deporte, INDER, ha sido fundamental al igual que el colectivo técnico con el que estamos trabajando, estoy muy contento con lo visto hasta ahora en los entrenamientos, así informó Johnson en un comunicado. El debut de los cubanos está programado para el día 8 de marzo, en la primera jornada del certamen frente al equipo de Países Bajos. Y en otras noticias, hace tres años que la NBA y el mundo del baloncesto en general, se puso de luto por el fallecimiento de Kobe Bryant, la estrella de los Ángeles Lakers, campeón olímpico en dos ocasiones y uno de los mejores jugadores de la historia de la liga estadounidense. El 26 de enero del 2020, Bryant murió junto a su hija Yana de 13 años y otras siete personas en un accidente de helicóptero. Poco más de un año después del accidente, el informe final sobre el suceso se hizo público aquella mañana nublada de enero, donde Bryant y sus acompañantes se habían subido a un vehículo para ir desde su domicilio a la Manber Sport Academy, donde Yana tenía que disputar un partido de baloncesto con su equipo. Y por último, la violorrusa Arena Zabalenka, número 5 del mundo, se clasificó por primera vez en una final del Gran Slam tras derrotar a la polaca Magna Linete, la número 45, en set de 7-6, 7-1 y 6-2 en el Abierto de Australia. Invicta en el año 2023 y sin haber cedido ni un solo set, Zabalenka cumplió con los pronósticos ante una sorpresa del torneo y se enfrentará el sábado a cangenza Elena Rabiaka en una final. Con sus secos golpes desde el fondo de la pista y la violorrusa no consiguió hasta el desempate en el primer set, su acabar la resistencia de la polaca que había eliminado a las favoritas hasta plantearse en sus primeras semifinales tras 30 participaciones en Gran Slam. Punto y final a los deportes, punto y final a este segmento con ustedes, Moisés Segura Segura. Muchísimas gracias Moisés, de esta manera despedimos esta emisión de Noticias de Último Minuto, recordándoles que a partir de hoy pues tenemos todo un mes y un poco más de las festividades por las conmemoraciones patrias a propósito de este mes de la patria y es que hoy te invito a que saques tu bandera y puedas sentirte orgulloso y orgullosa de ser dominicano. Será pues hasta mañana cuando nos encontramos en Noticias de Último Minuto. Muy buenas noches, bye bye.